Hola, soy Héctor Buitrago de Aterciopelados, con Héctor, también de la familia Canto al Agua. Estamos muy contentos, aplaudimos la decisión de la administración de la ciudad de afrontar la realidad de nuestras basuras, de nuestros desechos, y entender que es una energía con la cual podemos hacer más energía, y que si miramos bien, la basura no existe, es simplemente manejarla bien y reciclar desde la fuente. Saber manejar nuestros desechos. Y quiero cantar un pedazo de una canción que acabo de hacer para un programa de ecología que se llama Eco S.O.S. y se llama precisamente Basura Cero. Basura Cero, a reciclar en la casa, en el colegio y en toda la vecindad. Basura Cero, reutilizar una nueva economía y una nueva humanidad. Para que Bogotá sea una ciudad referente en toda Latinoamérica, manejemos bien las basuras. Es nuestra oportunidad. Canal Capital. Televisión más humana.